Vamos a convivir con el precio de alimentos más caros, ya sea tanto los alimentos energéticos, básicamente el maíz, como los otros componentes de las dietas, proteínas, que vamos a tener internacionalmente, hay precios más altos, digamos eso es bueno, entonces la Argentina tiene que, y la ganadería en sí, tiene que estar competitiva y ser eficiente para poder trabajar con esos valores. Entonces estos son desafíos que en los últimos dos meses, bueno, esta recomposición del precio del ganado hizo que pudiera trabajar mejor, digamos el pico, el momento más difícil para la ganadería fue en el mes de octubre, donde se podía comprar nada más que 7 kilos de maíz con un kilo de gordo. Hoy este valor ya cambió fuertemente, estamos arriba de los 10, 11 kilos de maíz, entonces nuevamente permite trabajar. Entonces ahí tenemos un gran desafío para el 2021, y el otro gran desafío es cómo nos vamos a mover financieramente, o sea va a ser un año donde tanto lo productivo como lo financiero es clave, ya que todos los economistas marcan que va a haber altos índices de inflación, el tipo de cambio que va a estar presionado, esto lo va a dar volatilidad a todos los negocios dentro y el sector agropecuario no puede estar exento. Entonces tenemos que trabajar tanto en los puntos productivos como en los puntos financieros, ya que si descuidamos alguno de estos el negocio no va a ser rentable.